Cerebrotes, la inteligencia artificial llegó a cambiarlo todo, sobre todo en la investigación, en donde hoy día podemos hacer marcos referenciales o estados del arte, como lo quieran conocer, supremamente sencillo porque la inteligencia artificial me busca los documentos. Fíjate como esta inteligencia artificial me arrojó una serie de artículos muy importantes de investigadores científicos y en realidad existen. Acá me envía, inclusive, astraps de algunos papers que para los investigadores se conoce como información blanca, esa información que nos sirve. Te voy a enseñar en este video cómo hacerlo y es supremamente sencillo. Presta atención. Profe, profe, ¿y sirve para cualquier tema lo que estamos haciendo? ¿Es búsqueda de documentos académicos? ¡Sí, Tini! ¡Qué bendición saludarlos de nuevo a todos! Esto es un buscador que me entrega información de artículos académicos o de lo que le quiera preguntar. El buscador se llama You. ¿Listo? Entonces, el paso número uno es ir a cualquier buscador y buscar ese buscador que se llama You. Lo puedes usar desde el teléfono o lo puedes usar desde la computadora. Ahora, You, por lo general, se confunde con YouTube, no es YouTube, es You, Joe, acá está, punto com. Entonces, el primer paso es ingresar. Es un buscador que tiene un asistente de inteligencia artificial muy poderoso. ¿Listo? Aquí están mis conversaciones. Si no te has registrado, te registras. Lo que yo le pregunté es esto. Buenos y maravillosos días, necesito documentos de investigadores científicos que hablen de marketing digital. Esto es lo que estoy yo investigando ahorita y su impacto en emprendimientos jóvenes. Requiero que esos documentos hayan sido publicados entre 2018 y 2023 y los requiero en inglés y en español. Y miren tan bonito lo que va a pasar. Entonces, paso número uno, entré a You. Si no me he registrado, simplemente me registro. Yo estoy aquí con la versión gratuita. Tú te vas a registrar. Es exactamente igual. Y cuando ya ingreso, le voy a decir aquí abajo, miren, Research. Las búsquedas aquí se pueden hacer inteligentes como un genio. Como un genio deja cargar inclusive archivos. GPT4 que es bastante avanzada, pero la que te quiero mostrar se llama Research, que es investigación en inglés. Entonces, me voy a correr. Le voy a colocar lo que quiero buscar. ¿Listo? Hoy me hacían una pregunta en la universidad relacionada a el tema digital y el avance de las finanzas. Entonces me decían, necesito documentos de investigadores científicos que hablen. Puede ser documentos, puede ser papers. Voy a buscar artículos de investigadores científicos que hablen de finanzas y su desarrollo con el arribo de la tecnología. Eso es lo que están investigando uno de los jóvenes a quienes les estoy dirigiendo el proyecto. Entonces, buscamos el concepto principal. Tú ya lo tienes más elaborado. Y con Research lo enviamos. Nosotros recibimos artículos de 10 años, pero preferiblemente de 5. Por eso le decimos del 2018 al 2023. Y también en inglés, en español y en cualquier idioma, pero básicamente en inglés y español. Entonces, los puedo buscar primero en inglés y luego en español. O lo voy a enviar a ver qué pasa. Y miren tan bonito lo que empieza a pasar. Primero, me dice, buscando artículos para. Y aquí él me enlista unos términos importantes. Que se vuelven mis conceptos clave. ¿Listo? Lo busca en inglés y lo busca en español. Y posteriormente, me da las bases de dónde está sacando información. Y aquí quiero que hagamos énfasis en algo. Esta, por ejemplo, es súper buenísima. Esta es muy buena. Esta es bastante ganadora. Esta creo que es de las mejores del mundo. Que está aquí también. Y fíjate que me busca en bases de datos que están indexadas. En bases de datos que ya alguien revisó. Y que me va a dar una información bastante veraz y oportuna. Se demora cerca de unos minuticos. Menos de un minuto. Y empieza. ¿Listo? Entonces me voy a ocultar un momentico para que lo veas. Informe de investigación. El desarrollo de las finanzas con la llegada de la tecnología. 2018-2023. Y empieza a darme los elementos. Impacto de la tecnología en la información y comunicación. Fintech y la inclusión financiera. Increíble. Miren eso. Y me dice de dónde lo está sacando. Al final. Cada uno de estos artículos existe. Al final. Cuando termina de escribir. Me va a dar el listado de todos los elementos. ¿Bien? Cada uno de estos vínculos. Que vienen en circulito de color. Estos. Cada uno de estos vinculitos. Me llevan al artículo. Lo que yo he probado hasta ahora. Es casi 100% de cercanía. Es decir. Que todos los que ha abierto funcionan. Y aquí abajo me dice de dónde lo sacó. Nature, por ejemplo. Que es una de las grandes. Acá está. Es una de las grandes páginas. Me dice que tiene este elemento. Entonces me permite verlo. Aquí está. Mírenlo. Reading the Finals. Divided. No sé qué. Tatatatatata. Y me permite descargar el PDF. Imagínese. Publicado en octubre del 2023. Fresquito. Como nos gusta a los investigadores. Aquí está. Entonces. World Bank. Que es el banco mundial. Nature. Ideas Repet. Finanzas ID. Y fíjate que de todas estas. La gran mayoría. Te la van a recibir. En investigación. Porque son validadas. Increíble. Lo que hace. You. Punto com. Con este. Elementico nuevo. Gratuito. Que se llama Research. Bien. Aquí en Cerebrote. Te vamos a traer todo. Lo que podamos. Con relación al avance tecnológico. Y esta nueva llegada. A estos elementos. En la investigación. Pues más. Y pronto. Vamos. A hacer de nuevo. Nuestro curso de investigación. Para quienes ya lo estamos terminando. Llevamos cositas interesantes. Porque. Descubrimos cómo hacer esto. Que antes se demoraba muchísimo tiempo. En tan solo 4. 5 minutos. Un abrazo del Cerebro. Soy Luis Fernando. Y recuerda. Todo se tiene que revisar. Todo se tiene que revisar. Pero aquí al menos. Con que los vínculos existan. Ya me ahorran un trabajo gigante. Hasta pronto. Somos Cerebrote. Gracias. 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 Gracias.